Mujeres Rosadunas Mujeres Rosadunas ha sido un grupo muy vicioso, ha sido un grupo trabajador, un grupo que le ha dedicado el tiempo para producir estas hortalizas, los han hecho con mucho cariño y con este amor. Somos el grupo de hombres rurales, somos los que estamos acompañando a las mujeres rurales, mujeres rosadunas, somos el apoyo, ellas son las que siembran, las que colocan las semillitas y las que sacan adelante estas huertas. Es muy gratificante ver a todas estas mujeres empoderadas, haciendo las labores del campo, recuperando el posicionamiento que merece el campo y los productos autóctonos aquí en la región. Mujeres Rosadunas Ya no sabían coger el asabón, ya saben coger el asabón, muchas no tenían mucha idea de cómo labrar la tierra, pero ya con el tiempo han venido aprendiendo y ya creo que son unas escapas. Hoy ya estamos cosechando nuestras primeras hortalizas y creo que es nuestro primer triunfo. Una participación para todos. Hoy como mujeres rurales, líderes y emprendedoras, les saludamos y deseamos a todos un buen vivir y un vivir bien en sus territorios. Queremos compartirles a ustedes y al mundo entero el valioso esfuerzo que realizamos como mujeres rurales. Somos una comunidad de campesinas emprendedoras y solidarias que trabajamos empoderadas por nuestras familias. Somos habitantes de las 12 veredas del hermoso municipio El Rosal, motivadas por aprender, emprender y compartir saberes, conocimientos y experiencias. Con el propósito de construir y consolidar a varias manos el bienestar de nuestra comunidad. Nos formamos para fortalecer nuestras habilidades y competencias. Para potenciar el capital humano, político, económico y cultural de nuestro territorio. En un proceso social común e igualitario. Con la creación y fortalecimiento de unidades productivas agroecológicas de producción limpia. Todos estos logros conseguidos también gracias a la gestión de alianzas estratégicas con entidades como ASODAMAS y la UAEOS. Con las cuales hemos fortalecido nuestras redes sociales comunalitarias. Que nos permiten, además de consolidarnos como una asociación productiva, el aportar al desarrollo de la región. Soy Esmeralda Rincón, presidenta de la Asociación de Mujeres Rurales Rosalunas El Jardín de la Sabana. Estamos legalmente constituidas desde el mes de febrero del año 2021. Hoy día contamos con aproximadamente 30 asociadas. Somos madres. Somos hijas y nietas. Somos esposas. Abuelas. Fuertes. Inteligentes. Geniales. Y hermosas. Hermanas y amigas con un valor excepcional. Compartimos nuestros saberes. Nuestras habilidades y experiencias. Somos mujeres autónomas, promoviendo así la integración regional, la asociatividad y el intercambio de saberes culturales y ancestrales. Somos mujeres campesinas que trabajamos por el bienestar de todos para vivir mejor. Somos mujeres autónomas, promoviendo así la integración regional, las artere candy說es y traden fromeroصos. oris. Gracias por ver el video.